Que difícil ha sido este año transcurrido Ha habido mucha gente que ha partido en el camino Pero tengo el consuelo de saber que están contigo Y que tu inmenso amor lo recibió en el paraíso Por los que aquí seguimos hoy te pido madre mía Nos des mucha salud y no nos falte la alegría Con todo el corazón madre Lupita te agradezco La bendición de estar una vez más aquí en tu templo Mucha salud y paz a todo el mundo hoy te ruego Por los que están luchando por su vida en mi oración Te imploro Virgen Santa que nos des la fortaleza De salir adelante de tu mano y la de Dios Mucha salud y paz y que no falte el alimento A todos los que luchan cada día por sustento Elevo mi plegaria con amor hasta los cielos Pidiéndote que sales a todo tu amado pueblo Mucha salud y paz a todo el mundo hoy te ruego Por los que están luchando por su vida en mi oración Te imploro Virgen Santa que nos des la fortaleza De salir adelante de tu mano y la de Dios Mucha salud y paz y que no falte el alimento A todos los que luchan cada día por sustento Elevo mi plegaria con amor hasta los cielos Pidiéndote que sales a todo tu amado pueblo A todo tu amado pueblo Por tu amor, gracias Virgen Santa A todo tu amado pueblo